¿Qué pasó en este accidente? Bueno, está de resultado una camioneta estipulocada que es en carretera federal por la altura de la sabana en el interior un cuerpo sin vida que se rechazó instantáneamente y al tener este traumatismo que no se pade ¿Hubo otro automóvil involucrado en el accidente? No, se presume que se impactó lateralmente contra lo que es el muro este brincando al tope para hacer el exceso de velocidad y es lo que deja de salto